100 metros, parten enfrente a nosotros. Se fueron las seis participantes del Aristocrat Ladies Marathon, muy pareja la alargada. Por fuera Vergara, más afuera Glenall, la irlandesa. Mientras que por el lado interior de la pista está Sin Filter, también en la lucha es Glenall. La número seis, la que viene a señalar el camino. Vergara se abraza al río y corre en el segundo lugar. En el tercero vemos a Sin Filter, la número uno. En el cuarto, la hija de Tappet, la tordilla, Personal Best. Corre en el cuarto lugar, muy retenida por Irán. Luego vemos a Lady Rockstar y en el último lugar está Transient, la hija de Sea the Stars. Señala la competencia, señala el camino. Glenall, la número seis, cuando giraron la primera curva y entraron en la recta de enfrente en un cómodo. 26 segundos exactos para los primeros 400 metros. A dos cuerpos corre Vergara en el segundo, la número cinco. Sin Filter en el tercero, a un cuerpo detrás de ella. Al pescuezo, la tordilla, Personal Best. Después está un cuerpo, está Lady Rockstar acompañando a Transient. Empiezan a trepar la colina y se mantiene al frente Glenall, la irlandesa. Número seis, la despampanante Vergara se acerca desde el segundo lugar. En el tercero se mantiene John Velásquez con Sin Filter. Irán, esperando el momento por dentro con la tordilla, Personal Best. Después trata de acercarse a Transient. Quedó en el último lugar Lady Rockstar. 54, los 800 metros, el Aristocrat Ladies Marathon. Todavía con Glenall y Reylu Gutiérrez dominando la competencia. Joel Rosario y Vergara mantienen el segundo lugar Sin Filter. En el tercero trata de acercarse, se coloca ahora solo dos cuerpos de la delantera. Cuando pasaron los 1.200 en 1.15 quedan unos 600 metros de competencia. Se mantiene el seis, Glenall por pescuezo. Vergara aumentando la presión desde el segundo. Personal Best se acerca ahora por el lado interior de la pista. En el cuarto lugar Lady Rockstar busca por fuera y busca por fuera también la británica Transient. Del primer al último, solamente cuerpo y medio. Cuando giraron la última curva y entran en la recta final de Daily Racing Forum. En español Vergara se vino a dominar la competencia. Atropella por fuera la número tres Transient. La británica y también John Velásquez está en la pelea con la número uno Sin Filter. Vergara se desprende en la delantera. Saca cuerpo y medio de ventaja sobre Transient y Sin Filter. Que pelean el segundo, la milla en 1.40. Vergara al frente, Transient remata con fuerza. Se mantiene Vergara en la delantera. Se las ganó Vergara. La número cinco con Joel Rosario en el Aristocrat Ladies Marathon del 2023. Vergara repite su victoria del Dooling Grounds Oaks del 2022. Ahora se convierte en ganadora de grado en el Aristocrat Ladies Marathon en tiempo. Dos minutos, diez segundos y noventa y seis centésimas. Después de parciales de veintiséis, cincuenta, cuatro, uno quince, doce. La milla en 1.40. Joel Rosario logra su segunda victoria en el evento y la primera para Grand Motion. Gracias.